¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, maestros? ¡Dragoneros! Bienvenidos a este nuevo video. Y amigos, les traigo un gran regalo para ustedes en el video del día de hoy. Si pudieron ver, estamos a punto de llegar a la cantidad de 133.000 suscriptores. Una cantidad de suscriptores bastante fuertes y bastante especial para mí. Ya que el número 33, de seguro muchos de ustedes ya lo saben, es mi número favorito, amigos. Y como no tuve la oportunidad de organizar algo cuando cumplí con los 33.000 suscriptores, vamos a aprovechar ahora que vamos a obtener la cantidad de 133.000 suscriptores para organizar un mega sorteo para todos ustedes. Y es muy, pero que muy sencillo de participar, amigos. Yo sé que tengo bastantes seguidores o gente que reconoce todo mi esfuerzo de Dragon City por la página de Facebook o Instagram. Y vamos a utilizar esas dos redes sociales para organizar el mejor evento de Dragon City posible. Lo que vamos a hacer, maestros dragoneros, es venir a esta parte. Y como pueden ver, tenemos actualmente 8.300 orbes del dragón vampiro soberbio. Lo que vamos a hacer es entregar la cantidad de 2.000 orbes del dragón vampiro soberbio, pero esparcido en varios de ustedes, amigos. Y para eso me he creado una alianza para que ustedes se puedan unir en ella y de esta manera yo pueda hacer la entrega de las orbes del vampiro soberbio a ustedes por medio de tradeo. Lamentablemente esto tiene una pequeña conexión, amigos. Van a tener que tener esencias legendarias para que yo le pueda tradear la cantidad de 100 orbes del dragón vampiro soberbio a sus cuentas para que lo puedan invocar o si los necesitan para potenciar a este dragón. Tienen que tener muy en claro eso. Y las orbes que ustedes me van a entregar a cambio del dragón vampiro soberbio van a ser cualquier orbe, amigos. Como me pueden dar del Kratos, me pueden dar del Peñasco o de cualquier dragón legendario. Y yo a cambio le voy a entregar orbes del dragón vampiro soberbio para sus cuentas. Y ustedes dirán, dragón, ¿y cómo tengo que hacer para participar por las orbes del vampiro soberbio? Es muy sencillo, amigos, y se van a caer de cabeza cuando escuchen lo que tienen que hacer para participar por estas orbes. Lo que tienen que hacer, amigos, es muy sencillo. Una vez que el canal llegue a la cantidad de 133.000 suscriptores, en ese preciso momento, como puede ser a la mañana, a la tarde o a la madrugada, voy a estar publicando una imagen del vampiro soberbio en mis redes sociales, tanto como en mi Facebook y como en mi Instagram. Lo que tienen que hacer es estar atento cuando yo llegue a los 133.000 suscriptores. Entrar en mis redes sociales y van a encontrar la publicación en el momento cuando llegamos a los 133.000 suscriptores. Y en ese momento, ustedes se tienen que lucir y ser los primeros en comentar esa publicación. Porque a las primeras 10 personas en comentar la publicación y que tenga las esencias necesarias para poder realizar los truques, van a ser los ganadores de entrar y yo me voy a comunicar con ellos por mensaje friudado para poder unirlo a mi alianza y de esa manera poder tradearles y pasarles las orbes del dragón vampiro soberbio. Ya saben amigos, a pelas lleguemos a los 133.000 suscriptores de Agonik. O sea, yo voy a seleccionar a 10 personas, 10 comentarios de la publicación de Facebook y 10 comentarios de la publicación de Instagram. Redes sociales las cuales van a tener aquí abajito en la descripción para que me vayan a seguir y estén atentos de la publicación del sorteo que estoy realizando para regalarles vampiros soberbios. Y si veo que es mucho el apoyo que está teniendo la publicación del vampiro soberbio, voy a proceder a regalar 1.000 orbes más. O sea, van a haber 10 ganadores más para llevarse 100 orbes del vampiro soberbio. Que lo tenemos por acá. En realidad tenemos la cantidad de 8.331 orbes suficientes para poder entregarle a varios de ustedes. Así que si veo que esto tiene mucho apoyo, ya saben que van a ser beneficiados de parte del gordoni. Así que bueno amigos, estén atentos porque se viene un mega sorteo y un gran regalo para todos ustedes. Ya saben, a los 10 primeros comentarios de la publicación, tanto de Facebook como Instagram, se van a llevar la cantidad de 100 orbes del vampiro soberbio cada uno de los ganadores. Fácil y sencillo amigos, no pueden quedarse afuera de este mega sorteo. Y bueno amigos, ya que estamos hablando del vampiro soberbio, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser pelear con mis vampiros soberbios, todos ellos, incluido el Frosty, que donde está Frosty. Que lo tenemos por acá, el primer vampiro con dos ataques de victoria temeraria. Y yo no se lo pienso sacar porque victoria temeraria es lo mejor que existe en el mundo. Vamos a utilizar a este dragón en batalla. Y recibí muchos comentarios que me dijeron, Dragonic prueba al vampiro soberbio en las batallas en las arenas. ¿Será que me dejará pelear con Frosty un dragón que tiene elementos buggeados en la batalla en las arenas? Lo vamos a averiguar ahora mismo. ¡No! ¿Qué me está diciendo? ¡No puede ser! Me piden dragones con elementos tierra, sí o sí. Es que estamos en las arenas de maestros tierra. Y no puedo seleccionar a Frosty y ni siquiera a ningún vampiro soberbio. No me deja amigos. Bueno, lamentablemente no lo vamos a poder probar en las arenas. Pero sí lo voy a probar en las ligas. Venimos por acá. Lo tenemos seleccionado a Frosty. Vamos a seleccionar a otro vampiro soberbio que lo colocamos por acá. Le damos en OK amigos. Y ahora sí. Es que esto es una cosa de locos. O sea, el número 33 amigos. Para que ustedes se den una idea. Es un número que me ha seguido en toda mi vida. Y como pueden ver acá, la mayoría de mi oponente salvo uno que es nivel 134. Todos tienen 133 de experiencia en sus cuentas. Incluido a los 3 oponentes que tengo derribados ya en esta parte amigos. Es que es una cosa de locos. El número 33 es un número que me va a seguir a todos lados. Y no puedo creer que esté anunciando el sorteo. Cuando lleguemos a los 133 mil suscriptores. Y nos pongamos a batallar con oponentes que son nivel 133 en sus cuentas. Bueno amigos, después de toda esta cosa cósmica que acabamos de descubrir. Vamos a darle en batallar. Y vamos a exterminar al mejor oponente del vampiro soberbio amigos. Al dragón Kratos. Llegó la hora de exterminarte guachín. Bono sofrente para un soberbio. A vos te vamos a destruir. Y te vamos a sacar el peor crítico de tu vida. Vamos a darle con victoria temeraria al dragón Kratos. Para sacarle si es 355 mil de vida. Pobre dragón Kratos amigos. Es que no existen los dragones Kratos ante los vampiros soberbios amigos. Son invencibles estos dragoncitos. Para que ustedes puedan ver. De que no voy a estar sorteando cualquier dragón. Estamos hablando de un dragón. Con los mejores ataques especiales. Y se podría decir de que es el mejor dragón vampiro de todos en el juego. Y sin dudas mi dragón vampiro favorito. Y uno de mis favoritos del juego también. Vamos a seleccionar a este otro dragoncito. Oh espera que me lo dejaron sin vida a Frosty. ¿Cómo puede ser esto? Me voy a dar con colmillo de sanguijuela. Para recargarme vida. Y así de esta manera recuperar 86 mil. No 72 mil de vida. Muy bien amigos. Llegó la hora de exterminar al último dragoncito. Como pueden ver Frosty se la aguantó bastante. Y le vamos a sacar un crítico con aurora boreal. A este dragón heroico sefiro. Vamos a darle con aurora boreal. Para mandarlo a su casa de un solo ataque. Y sacarle 205 mil de daño. O sea. El dragón este es una locura amigos. Es una completa locura. Ah y hay otra cosa que deberían saber. Una pequeña curiosidad del dragón vampiro soberbio amigos. Y que ustedes saben muy bien. De que los dragones titanes son categoría 9. Ojo. Categoría 9. Y lo dicen en todos lados amigos. En las páginas de información del juego. Y en todos lados. Y como pueden ver. La vida de los dragóncitos de categoría 9. Llega a un máximo de 207 mil. 234 de vida. Mientras que el vampiro soberbio. Llega a la cantidad de 227 mil de vida. Es que hay cosas que yo no me lo explico amigos. Como puede ser de que un dragoncito. Que supuestamente es categoría 9. Aunque al parecer parece que es categoría 10. Tiene esa cantidad de vida. Lo voy a averiguar con un dragoncito. Como el selva salvaje. Que es un bin mítico. Y por ende un dragón de categoría 10. Tiene la misma cantidad de vida. Que el dragón vampiro soberbio. Y supuestamente los dragones vampiros. Son todos de categoría 9. Y los titanes también. Así que así amigos. Confirmamos de que el vampiro soberbio. Es categoría 10. Tiene la misma cantidad de vida. Que un dragón bin mítico. Y bueno amigos. Ya saben que tiene que hacer para participar de este sorteo. Primero que nada estar suscrito al canal. Como siempre dejar un gran like en este video. Y estar atento a cuando lleguemos a la cantidad de 133 mil suscriptores. Para poder reclamar su vampiro soberbio. Y ser los primeros en comentar la publicación. Que voy a estar dejando en mi página de Facebook e Instagram. Así que mucha suerte a todos ustedes maestros dragoneros. Muy atentos que se pueden llevar un gran premio. Y llegamos al final de este video. Espero que les haya encantado. Un regalo de mi parte para todos ustedes. Y agradeciendo a todo el apoyo que le dieron al canal. Y nada amigos. Ya saben que pueden comentar algo positivo en este video. Para participar por el sorteo de la hucha. Que realizamos en cada uno de estos videos. Así que bueno maestros dragoneros. Me despido yo hasta el siguiente video. Mi nombre es Dragón. Y que nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós maestros dragoneros. Adiós maestros.